Considera que lo avanzado no puede frenarse. El candidato de Alianza para el Progreso al Distrito de Laredo, Miguel Chávez, sostuvo que la prioridad de cara a una eventual reelección sería el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua, alcantarillado y energía eléctrica. La cobertura es de aproximadamente un 85% en las zonas rurales. Mejorar o ampliar estos servicios porque fueron ejecutados estas obras hace más de 25 años, la población ha crecido, entonces ya el servicio insuficiente, caso Menocucho, caso San Carlos, San Idelfonso y otros sectores de Laredo que tienen deficiencias en sus servicios. Entonces, en algunos casos ampliar, otros se ejecutaron. Asimismo explicó que las vías de comunicación entre los territorios y centros poblados del distrito, que en su mayoría son rurales, es un problema por solucionar, además de embellecer el distrito con el asfaltado de las pistas y construyendo más veredas. Hay bastante todavía que trabajar, por ejemplo, a Galindo, a Conache, a Jesús María, a los sectores rurales de Laredo, y también pistas y mejoramiento en los centros poblados, el acceso a Valle Sol, por ejemplo, Nuevo Barraza, etc. Además adelantó que se está gestionando un presupuesto para la ampliación del servicio de seguridad ciudadana y la adquisición de cámaras de seguridad, el distrito busca el desarrollo sostenible.